¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, vale! ¡Con sabor, con sabor! ¡Venimos, comenzamos! ¡Ésale! ¡Ok, nos están pidiendo Flor de Piña! ¡Ok, paisanos! ¡Haciendo la rueda, ok! ¡Haciendo la rueda, haciendo la rueda! ¡La Flor de Piña, compadre! ¡Ok, todos, todos, haciendo la rueda! ¡Haciendo la rueda! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todos! ¡Vale, compadre! ¡Apóngale, nos vamos a hacer el video! ¿Cómo se hace? ¡Acuérdense que la dinámica original es izquierda y derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Que se vea también! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Es una rueda, por favor! ¡Vamos a dar una vuelta a la derecha! ¡Y viceversa, por supuesto! ¡Con la mano arriba! ¡Izquierda, derecha! ¡Con la mano arriba! ¡Izquierda, derecha! ¡Que se miren las piernas, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Eso, niños! ¡A ver, haciéndose! ¡Fórmense, fórmense! Fórmense, fórmense ¡Bonito! Eso de Probably... ¡Listos! ¡Y vámonos con el...! ¡¡¡окурree! ¡Connor de quien me dice...! ¡Bien! 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 ¡Fu Venus Béisanos! ¡Ganzamos! ¡Ganzando! ¡Ganzando! ¡Gracias! 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 Estás viendo las tareas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Vamos! ¡Gracias! ¡Eso es lo que estamos! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Eso es! ¡Un locuro sabor! ¡Aquí se lo! ¡Eso es! ¡Los zapactivos! ¡Oye! ¡Nadimos! ¡Vamos! ¡Eso es que hay que no se crezca! ¡Eso es que hay que no se crezca en el juego! ¡Vaya! ¡Vaya! acá, 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 ahí, ahí, hey, sigue, 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 el sabor paisano, con los huesos, con las chilenas bonitas, que los heredemos, que bonita, que bonita televisión, compadre, donde estuviera en el mercado de Guajaca, se baila así, bonito, y échale a la chilena, y dice, ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ¡Ey! ¡Está bien con el bajorote! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Todos todos los santos! ¡Aleyes, aleyes! ¡Con los herederos! ¡Ey! ¡Cuidado con los santos! ¡Aleyes! ¡Ey! ¡Eso es de las bonitas chilenas! ¡Claro, claro, claro! ¡A bailar, a bailar! ¡Aleyes, a veras! ¡Cómo nos va a pasar! Bueno, sí, compadre, vamos a continuar, porque esto ya se prendió, los santos. Vamos a aprovechar una tras otra, porque no hay tiempo para perder, por supuesto. ¡Arriba la bola de dorachos como ya, los santos! ¡Vamos! ¡Santos sobre todos! ¡Vamos a bailar, tozando! ¡Y dice, a zapatillars! ¡Gracias! 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 ¡Toma la suerte paisanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que chulada! Música 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 Que bonito, que bonito, fíjense Música 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 ¡Gracias! 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 Ey... ¡P killing dance! ¡Everya aài! ¡La resuenya la están pidiendo detrás de cámaras yo compadre allá! con la página la página por ahí de Oaxaca presenta ok ok, para los de TikTok como no, compadre, se la enviamos como no, más al ratito, como ven, no ves que dice por ahí la risaña, otra vez, oh, caray está muy solicitada, la risaña, se la enviamos como no, con todo el gusto del mundo, de veras ok, ok, compadre Santana entramos por ahí pues ok, claro que sí, compadre eso le claro, también, también la niña del teléfono sí, sí ¡Gracias de zapatilla! 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 Báilalo, López, vamos Báilalo, López, vamos Ahí, Rizuela No me dejen de corregir, chiquitita Vamos a hacer eso ¡Báil, López, vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!